Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 27 de octubre del 2021, son las 3 con 47 minutos de la tarde. Y un dato bien interesante, que quiero llevarlo más allá. Y quiero complementar la información que ayer nuestro amigo y compañero Edgar Valladares nos dio. Que ahorita les voy a recomendar su videazo, el videazo que se aventaron el día de ahí con Alex Duke. Primero empezar con el dato general. Se le preguntó a la UCCAM cuántos docentes, ATP, subdirectores, directores habían participado en el programa de la promoción horizontal. El dato que nos da la UCCAM de manera oficial, de hecho a la compañera Rosario, es 304,413 aspirantes. Hasta ahí todo bien, ok. ¿Por qué este dato es importante? Porque necesitamos saber realmente cuántas personas participaron y a ver a qué porcentaje se le va a entregar el incentivo. Que ahorita que te muestren los datos vas a quedar flipando, dirían los españoles. Tengamos el dato general. 304 mil. El día de ayer, Alex Duke y Edgar Valladares, que en la descripción te dejo la liga a su video, se aventaron un en vivo súper largo, donde analizaron cada uno de los estados, porque Edgar se aventó este trabajo. Quiero compartírselo a todos y cada uno de ustedes. Le hice algunas pequeñas modificaciones muy leves, pero esto fue lo que ayer Edgar compartió ya más específico en su canal. ¿Qué encontramos? Encontramos en la parte superior los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Del lado izquierdo viene el estado y viene dividido entre estatal y federal. Bien, que ya le cambié el fondo para que sea más sencillo. Tenemos la parte estatal de un color y tenemos la parte federal de otro color, ok. Entonces, ¿qué vas a encontrar en este Excel tan hermoso que se aventó Edgar Valladares? Vas a encontrar, ejemplo, vámonos con Chihuahua, que en Chihuahua participaron 320 maestros del grupo 1 estatales, con un puntaje más alto de 252.53 y un puntaje mínimo de 186.11. Y federales participaron 1,548 docentes, con un puntaje más alto de 261.23 y un puntaje mínimo de 118.03. Dando un total de participantes en Chihuahua de 1,868 docentes del grupo 1. Este Excel te dice por grupo cuántas personas participaron, tantas estatales como federales, y qué tan alto o bajo fue el puntaje máximo o mínimo. Le cambié el fondo porque el día de ayer Edgar y Alex estaban trabajando en vivo y le pusieron colorcito. Tú lo viste al principio con colorcito, ya sin colorcito, por eso se lo quité. Pero en verdad es una chamba súper importante, en especial para aquellos docentes que se dedican a la investigación educativa. Te reduce toda la parte estadística, que está pública en la página de UCCAM, pero ya en un solo Excel. Entonces, realmente es una chamba maratónica. Felicidades a Edgar porque se aventó un trabajo genial y por eso es importarte verlo. Pero, vean este detalle, ya al final viene el total de participantes por estado. Yo quise agregar una pestaña adicional y aquí tienen unos porcentajes, pero yo quiero llevarlos a una pestaña adicional que hice para esto. Miren, está en la hoja 2, también lo pueden ver ustedes, porque se los voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar. Y por hoja podemos ver lo siguiente. Aquí ya tenemos cuántos docentes participaron en cada uno de los estados. De hecho, le voy a agregar algo más. Deme unos segunditos y van a encontrar la magia de edición, van a ver otro detalle. Y listo. Ya podemos tener aquí cuántos docentes estatales, cuántos docentes federales y cuál fue el total de docentes que participaron en cada uno de los estados. Por los seis grupos. Ok, ahora, quiero agregarle un detalle adicional. Según la suma que hizo Edgar Valladares de los docentes que participaron, ok, una vez que él conjuntó toda la base de datos, salieron que solamente están registrados en la lista de ordenamiento 302,231 docentes. En ese vaciado de datos solamente salen 302,231 docentes. Significa, vamos a hacer la suma considerando esta cifra, perdón, la resta, considerando esta cifra inicial que nos había dado la unidad del sistema. Entonces agarramos y decimos, según la UCCAM participaron 304,413 docentes. Pero, en las listas de resultados solamente aparecen 302,231 docentes. Eso significa que hay 2,182 docentes que no aparecen. ¿Eso qué significa? Número uno, que UCCAM no les contabilizó el examen, o lo que llamaba él como docentes que copiaron o que hicieron trampa, pues supongo que al ya no sacarlos en formato de oficio o como un comunicado, como lo hicieron la vez pasada, o decidieron omitirlo. Sin embargo, están, porque a varios docentes no les contabilizaron varios detalles y en especial el examen. Entonces, hay 2,182 docentes que dejaron fuera del proceso. Dato importante a considerar y detalle que se debe de tener en cuenta, ¿sale? Estadísticas, básicamente números. Entonces, 2,200 casi docentes están fuera de la promoción horizontal. Ahora, hablemos de otro dato, del porcentaje. La misma unidad del sistema dice que habrá una bolsa que va a ser nacional, ¿ok? Y esta bolsa, que va a ser federal, va a ser enviada hacia los estados para que se distribuya de una manera equitativa. Aquí voy a encontrar un error enorme, porque yo hice la bolsa para todos en general. Entonces, si la unidad del sistema va a ser una bolsa de lo que se supone nos va a mandar y que de manera equitativa, dependiendo de cuántos hayan participado por estado, se va a distribuir esta bolsa, vean qué porcentaje le tocaría a cada uno de los estados. Esto que está aquí es el porcentaje de la bolsa del 100% de manera equitativa, ¿a cuánto le correspondría a cada estado? Imagínense, Estado de México le corresponde un 8.86% de la bolsa, pero un estado como Quintana Roo, que es más pequeño, 1.55%, o Oaxaca, el 0.65% de la bolsa. Este dato es considerando el total, sumando tanto docentes estatales como federales que hayan participando. Bueno, ese fue mi error, pero ya lo hice, ya lo corregí, porque recordemos que esa bolsa tiene que ser solamente de los docentes federales, ya que el estado va a proporcionar la bolsa de los docentes estatales. Entonces, de los docentes federales, este sería el porcentaje. Vamos a poner igual el ejemplo de Zacatecas, tendría el 2.57% en lugar del 2.44%. Ciudad de México, bueno, Estado de México, que es una de las más altas, sería el 5.88%. Quiere decir que casi un 3% son docentes estatales, de la cantidad de los que participaron. Y lo podemos ver, aquí estatales participaron 13.475% y federales 13.316% participaron. Más federales que estatales, pero la bolsa le correspondería solamente el 5.88% para los docentes federales. Obviamente incrementa un poquito más. En la Ciudad de México, a no haber estatales, hay 6.83%. Yo no sabía, por ejemplo, que en Baja California Sur no hay estatales, Ciudad de México ya lo sabemos, en Hidalgo, yo no sabía que solamente hay docentes federalizados o federales. En Oaxaca también no hay docentes estatales. Querétaro y Quintana Roo sin docentes estatales. Ese dato, para que vean, yo no lo conocía, pero esta tabla nos permite ver toda esa información. Entonces, les voy a compartir esta base de datos para que ustedes la tengan, para que ustedes la analicen del modo que quieran. Todavía no quiero terminar, ¿eh? Y invitarlos a que vean el video de Edgar, que repito, en la descripción va a estar la liga para que ustedes puedan checarlo. Y no solamente eso. Ahora, ya tenemos un dato bien interesante gracias a Edgar Valladares. En lugar de los 304 mil docentes que había dicho la UCCAM, solamente participaron de manera real, o aparecen en las listas, 302 mil 231 docentes. Ahora, me fui a la página del Inegi para saber cuántos docentes realmente somos, ¿no? Y resulta esta estadística. Estadística a propósito del día del maestro 15 de mayo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre del 2020, México cuenta con 1.2 millones de maestras y maestros. 1.2 millones de maestras y maestros. Y considerando este dato, porque investigué un poquito más, aquí los tenemos. De preescolar son 228 mil 086, de primaria 568 mil 857, y de secundaria 404 mil 412. Hasta eso no estamos tan separados. Ahí está por estado también, según la página del Inegi, cuántos docentes están trabajando en educación básica. Da el total de 1.201 mil. Pero, con base en este dato, de cuántos docentes están trabajando actualmente en las escuelas, 1.201 mil, ok, 355 docentes, le agregué aquí abajo, entonces, cuántos docentes participaron en la promoción horizontal. Si 1.201 mil representa el 100%, ¿cuántos representan los 302.231 docentes? La respuesta es el 25.16%. Aquí agregue este dato como adicional, y solamente el 25% de los docentes, participaron en los procesos de la promoción horizontal. De esos, tenemos que investigar y saber, cuántos realmente les van a dar el incentivo, para tener un dato real, y ver la cruda realidad que vive el magisterio en, pues en este país, ¿sale? ¿Cómo ven? Le quise agregar unos datos adicionales a la estadística de Edgar, espero que esta información, les ayude, sea interesante, para que ustedes tengan otros datos adicionales, déjenme aquí abajo, ¿qué opinan? Y repito, y los vuelvo a invitar, vayan al video de Edgar Valladares, suscríbanse a su canal, la verdad, está haciendo buen material, un buen acompañamiento adicional, con los maestros, ahí está, aquí va a estar la liga, para que ustedes puedan verlo, y agradecerle a Edgar por su trabajo, ¿ok? Hasta aquí la información, les agradezco por haber visto el video, cuídense mucho, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, nada más, ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide, darle like al video, compartir, y dejar algún comentario, asimismo te invito, a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs, y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones, de estos videos, cuídate mucho, bye.